principales encargados de haber organizado justo este mundial en línea y pues solo quería decir unas palabras porque pues este no es mi taller, es de los de Team Mexico de Cuba, Saranza y todo el equipo, solo quería introducirlos un poco porque justo he tenido la buena suerte yo mismo de ser debatiente en el equipo de México, de ser uno de los entrenadores del equipo los últimos dos años y entonces tengo experiencia con el equipo en general, con estas personas y decirles que pues de verdad vale mucho la pena escuchar todo lo que tengan que decir, que hagan todas las preguntas que puedan porque de verdad Cuba, Saranza son de los mejores coaches que tenemos en el circuito, creo que todos los debatientes en el equipo justo han estado, trabajaron meses y meses para prepararse no solo para este año sino previos años también entonces creo que les pueden aportar mucho muchos consejos muy valiosos y nada más ser personas también que justo no solo puedan platicar de la experiencia académica de debate sino también la experiencia emocional o personal de debate que la verdad es una realidad muy importante de esta actividad también y sí, creo que estoy también aquí para si tienen cualquier otra pregunta también yo estoy feliz de de apoyarles también que justo en por tantos años de experiencia he tenido unas cuantas creo que podría responder a unas cuantas preguntas pero creo que las personas principales aquí son los que nos representaron de manera tan exitosamente y tan y que me hace tan feliz y tan orgulloso de llamarlos el equipo de México siendo Aranza y Manuel los coaches del equipo y creo que tenemos aquí a a María a Marían a María a Manuel y a creo que esos son todos del equipo de México ahorita solo veo a cuatro o cinco de ellos pero en general creo que son todos son con que sean todos o sean un poco todos tienen la experiencia la capacidad y el conocimiento para hacer recursos increíblemente valiosos en su crecimiento y su aprendizaje de debate entonces creo que sin alguna otra cosa me gustaría invitarlos para empezar la dinámica y pues sí les deseo toda la suerte y creo que van a disfrutar de este de estas dos horas mucho gracias Julio este hola a todos perdón que mi cámara no funcione les ofrezco una disculpa ya sé que está medio raro que estoy ahí congelada observándolos pero por lo menos si saben quién soy este yo soy Aranza soy una de las dos de los dos entrenadores del equipo el otro es Manuel Arce Cubas o como nosotros le decimos Cubas que anda por ahí este ya lo verán en algún momento y tenemos ahorita con nosotros a cuatro miembros del equipo tres miembros del equipo principal Manuel Machorro que no sé si quiera levantar su mano para que también sepan quién es este Mariana Icaza que tampoco la veo pero puede que esté por ahí hay muchos en la pantalla este María Gomberg y una miembra de nuestro equipo este alterno que queremos muchísimo Mariana Milner también está con nosotros el día de hoy entonces les cuento cómo vamos a hacer esto obviamente tenemos muchísimo tiempo y queremos escuchar todas sus preguntas y darles las respuestas que los dejen satisfechos sabiendo un poco más de lo que sabían antes este cómo va a funcionar voy a intentar no tomar todo el tiempo de esto nada más para moderar un poco entre los temas de conversación que vamos a tocar y por supuesto abierto a todas sus preguntas pero anticipando algunas de las cosas que asumimos que a muchas personas que nos este acompañan el día de hoy les interesa vamos a empezar hablando un poco de cómo los chicos que están aquí con nosotros miembros del equipo incluso este Manuel o yo si eso también es interés pueden contarles cómo empezaron a debatir cómo entraron en esta actividad a qué edad cuáles son sus historias creo que todos tenemos como una historia de origen este entonces podemos empezar por ahí el que quiera contestar adelante de los los miembros del equipo y el que no pues no pasa nada puedo empezar hola a todos cómo están pues sí estamos muy felices de poder platicar creo que hemos tenido mucha visibilidad justamente porque la organización fue la mexicana este año pero pero aún así sentimos que que es algo muy particular este año y que en general el concepto del equipo mexicano es un concepto peculiar y por eso queremos platicar un poco de cómo se vive cómo podría cambiar mejorarse para el futuro etcétera específicamente cuál fue mi historia cuando empecé el debate pues yo cuando iba en sexto de primaria y llegaban las últimas dos semanas que como en toda buena escuela mexicana no se hace nada este al menos en primaria había un curso un taller de debate que se daba como para los de secundaria y quizás para los de sexto de primaria si se querían unir este de una semana que la daba Mark Weber que es una de las personas que trajo debate a México y entonces pues mis papás me dijeron tú eres necio hasta la muerte y te gusta platicar y aparte ya no estás haciendo nada en las últimas semanas de la escuela porque no te metes a ese taller que dura una semana te enseñan como oratoria un poco de debate y básicamente el propósito era para ver si ya entrando a la secundaria me unía al equipo de debate que había en mi escuela entonces me uní desde la primera semana me encantó me acuerdo que debatimos sobre escuelas especiales para personas con ciertas discapacidades algo así y regresando de ese verano y después de haber visto justamente un debate de muestra de la selección nacional de aquel entonces me uní al equipo de debate de mi secundaria y desde entonces ya llevo un ratote aquí al igual que mis compañeros hola yo soy Mariana y creo que cuando primero entré a debate fue una gran sorpresa para mis amigos y para mi familia porque soy una persona muy penosa no no soy muy platicona ni en mi casa ni en la escuela ni en ningún lado pero me acuerdo que en mi casa y también en la escuela se discutían muchísimo las noticias y a mí eso me interesaba mucho porque siempre pensé que tenía que haber algo detrás de ellas alguna problemática alguna temática en común y quería poder formar mis propias opiniones al respecto quería poder argumentar con mis amigos con mi familia entonces mi maestro de historia era el el entrenador del equipo en ese entonces entonces solo hablé con él y ya entré al equipo igual de mi secundaria hola yo soy María yo llevo cuatro años en debate igual que Manuel entré al final de sexto de primaria y entré a debate como fue como todo un misterio porque en mi escuela el equipo cuando entré no era como algo súper formal ni sólido ni ganaban muchas competencias ni nada por el estilo solo era como un grupo de chavos que les gustaba como platicar de algunos temas y iban a algunos torneos y les iba bastante bien pero no era algo muy formalizado y entonces ellos básicamente decidían como encontraban gente que querían que entraran al equipo y en mi escuela lo que se hace una vez al año es un evento que se llama Modelo de Naciones Unidas que básicamente es otro formato de oratoria y de discusión política y yo era demasiado chiquita para entrar pero resultó que una persona no había llegado entonces necesitaban a alguien que represente el país de Turquía entonces a mí me tocó representar Turquía en un conflicto de Siria entonces me pasé todo un recreo investigando hice como mi caso hermoso y llegué y lo presenté y como me esforcé tanto llegaron unos chavos de sexta de prepa llegaron conmigo que iba en sexta de primaria y me dijeron como oye no quieres entrar a este evento misterioso que se llama Debate entonces el jueves te queremos ver en este salón y no te vamos a decir de qué se trata entonces me llevaron al salón después de la escuela un jueves y me hicieron hablar por dos minutos de lo que yo quisiera y entonces hablé de como anécdotas de mi kinder porque iba en sexta de primaria y como que le dio risa a la gente les pareció que o sea no todos pueden hablar solo dos minutos seguidos entonces como que dijeron tú puedes entrar al equipo entonces entra al equipo y ya el año que como el año mi año de primero de secundaria ya había llegado un entrenador como más formalizado al equipo y ya pudimos como mejorar mucho más y nos volvimos un equipo bastante reconocido en el circuito entonces esa es mi historia de mis cuatro años en Debate Hola muchas gracias por venir yo soy Marían soy la soy miembro alterno del equipo de la selección nacional voy a explicar un poco cómo funciona eso para los que no sepan entonces yo lo veo un poco como la selección de fútbol que tienes al equipo todos juegan se llevan chido se conocen desde pequeños o no tanto se llevan bien generalmente nosotros nos llevamos bien solo para que sepan y tienes al equipo que representa y que juega o sea tienes a los Pumas porque nosotros somos Pumas o sea la mayoría de los Pumas contra la América pero los que son el equipo nacional representativo son como los reales Pumas y yo soy como la que está en la banca entonces entreno igual y todo nada más no estoy jugando o sea debatiendo entonces ese es un poco mi rol hay otros dos miembros que no pudieron venir hoy pero somos tres en total aparte de los cinco y pues soy Marían llevo tres años en debate y yo me metí porque debate era como un algo muy especial en mi escuela o sea gente como inteligente o comprometida o divertida estaba en debate y dije como wow está interesante y empecé yendo a unas clases muy simples de debate con mi maestra de inglés y ya cuando me volví un poco más grande yo y una amiga otra de las miembros alternos nos metimos al gran salón que tenía todos los niños grandes que tenían como 16, 17 y nosotros éramos pequeñas y pues sí empezamos a a debatir nos mandaron un torneo y fue pues dale a debatir con niños de pues de último año de prepa y pues te da muchos nervios y como dice María o sea tus discursos son mío fue de cuatro minutos cuatro de los ocho entonces ha sido una gran experiencia y pues a comparación de la mayoría no llevo tanto pero ha sido genial y esa es mi historia creo que creo que esos son todos los que tenemos aquí de los niños este nada más quería decir como ahorita antes de que Cuba ya veo que está listo para la conversación nada más quería mencionar como dentro de lo que menciona Marían que ella es como si estuviera en la banca ser este uno de los miembros alternos del equipo nacional también es como una posición realmente muy importante ¿no? o sea estos son los miembros del equipo que apoyan con investigación específica que necesita el equipo principal son quienes se enfocan en continuar el trabajo una vez que el equipo principal tiene que estar más enfocado en como trabajar los discursos en sí y también creo que en el caso específico de Marían son las personas que nos aportan la felicidad que nos mantiene como en condiciones para seguir trabajando continuamente este entonces no crean que por estar en la banca no son importantes al contrario a veces son el pilar de del funcionamiento de este equipo pero veo que Cuba quería decir algo entonces sí bueno yo soy Manuel Ars Cubas soy el entrenador por segundo año del equipo y creo que pues ni siquiera sé por qué empiezo a a debatir creo que es porque mi hermana se mete a debatir y luego yo eventualmente también lo hago siguiendo sus pasos o porque algún amigo le gustó y yo me metí pero creo que lo importante es mencionar lo mucho que esta actividad me ha dado y lo mucho que me ha permitido conocer a personas no solo inteligentes y llenas de como buenas intenciones sino que son personas que siempre me empujan a querer ser más y esa es la razón por la cual sigo entrenando y sigo pues dando clases de esto ¿no? inclusive fuera de salí de la prepa y lo primero que fue fui a hacer fue intentar conseguir un trabajo en en una escuela para dar este tipo de cosas ¿no? que María les podrá contar de cómo salió eso no muy bien porque tenía 18 años y no sabía qué estaba haciendo pero pues creo que también es importante tener esa esa mentalidad de pues creo que cualquiera lo puede hacer si tiene las ganas y el la motivación de querer seguir haciendo o querer seguir enseñando cosas ¿no? y eso es muy importante para sobre todo para si quieres llegar a este nivel pues solamente echarle ganas y pues no darte por vencido nunca sin importar lo que la gente te diga ¿no? y sí bueno este gracias perdón es que está un poco mal mi internet estoy intentando mantenerme al tanto aquí de lo que sucede este entonces bueno pues esas son un poco nuestras historias de origen como decía creo que son como no sé si todos los superhéroes tienen como historia de cómo se volvieron superhéroes es como estos chavos se volvieron ¿no? los superbatientes que son ahora y van a encontrar que debatiente que conozcas tiene una historia bien rara y súper como random de cómo entró a debate por razones cero específicas no es como que lo buscaron activamente ni nada yo por ejemplo entré porque mi maestra de inglés solo me ponía nueve y me dijo que si me metía me ponía diez ¿no? o sea cosas así este pero al final eso demuestra que como que no importa cómo empieces esta actividad te llama y llama muchísima gente y te aporta muchísimo lo suficiente para quedarte como parte de esta comunidad por muchos años después tal vez también si regreso a como lo que decíamos de anticipar algunas de sus preguntas acuérdense que pueden hacer preguntas también no se trata como de que nada más escuchen un monólogo de estas no sé cuándo somos ocho o siete personas este entonces adelante con eso pero algo que siento que podríamos anticipar también es como un poco del proceso de volverse el equipo nacional esas son preguntas que a mí me han llegado mucho desde que se empezó a como formalizar la atención que le han dado la MD y ya veo que María tiene algo que comentar acerca de eso perfecto para que ustedes también entiendan cuál es el proceso qué pasos pueden tomar ustedes si les interesa si es algo que han disfrutado y si es algo que quieren hacer a futuro entonces adelante María bueno yo quería era un poco un comentario más a la primer pregunta que otra cosa muy divertida de debate era que tenías una diversidad de edades impresionante y eso era o sea da miedo pero es algo divertido o sea dialogar de temas como difíciles o simples que sepas mucho de no y tener reto constante de tener la presión de alguien que sabe más o menos que tú y que de eso aprendas pero también creas tu propio personaje en debate y como persona tener tu propio estilo de dialogar porque todos hablan diferente por ejemplo Manuel siempre tiene como gestos no sé súper que sabemos que son de Manuel o María siempre tiene unas grandes introducciones que elabora con mucho tiempo y Mariana la que está aquí cuando se enoja es muy chistoso porque se pone toda roja y habla lento entonces también no solo es crear un estilo de lo que aprendes pero como un personaje o sea debate es como teatro para los que no actúan o sea es que es como actuar no sé pero diciendo cosas coherentes y hay veces que puedes decir cosas no coherentes y te cuesta pues trabajo como defender lo que estás defendiendo pero es todo como un como una actuación y eso también lo hace súper divertido además de todo lo que aprendes pero quiero dejar tiempo por si alguien tiene preguntas María veo que tienes la mano levantada sí o sea como de lo que dice Aranza de cómo llegamos al punto de estar en el equipo nacional a mí me ha tocado hacer el proceso de selección tres veces creo que de hecho no soy la persona que más veces ha hecho el proceso y no todas las veces completé el proceso a su totalidad creo que es muy importante reconocer que durante el proceso sí es muy complicado y es importante estar en un estado mental y físico preparado para invertir mucho tiempo y trabajo y creo que sí es un proceso bastante meritocrático y bastante objetivo en la manera en la que se evalúa por ejemplo este año el proceso fue un poco distinto a los otros años de hecho empezamos el proceso antes de que pasara todo esto de la pandemia pero de todos modos hicimos el proceso en línea este año eran varias partes la primera era una parte de investigación donde nos ponían a buscar varios como artículos algunos más académicos algunos más recreativos en revistas en como en diferentes plataformas electrónicas que teníamos que analizar teníamos que como básicamente buscar como lo teníamos que tomar notas de ellos y teníamos que muy importante de debate es poder comprender qué evidencias y qué puntos son muy importantes para lo que vas a presentar lo segundo que hicimos es que grabamos un video de nosotros dando un discurso y ese discurso nos dieron una moción y de esa moción teníamos que hacer un discurso al primer orador y lo teníamos que presentar hacia una cámara sin nadie que nos hiciera puntos de información ni nada así solo nosotros solitos presentando nuestro discurso y también estuvo la parte y las dos últimas partes la primera la primera de esas fue un torneo donde nadie ganaba nadie perdía pero si revisaban nuestro desempeño personal y la última parte fue un examen donde tuvimos que analizar nosotros un debate para ver si comprendíamos qué era lo necesario para ganar qué era lo necesario para perder y cómo utilizábamos la estrategia para mejorar nuestras chances de ganar un torneo a nivel mundial entonces esas eran las partes que completamos en el proceso de selección pero varía año con año y varía como con la cantidad de gente que está aplicando en el proceso o con las personas que están aplicando o las personas que están manejando ese proceso ese año pero por lo general sí es un proceso muy meritocrático y sí creo que en ese sentido el proceso siempre ha sido pues bastante basado en no un favoritismo que los las personas que hacen la selección tengan sino en quiénes son las personas que tienen la mayor capacidad o la mayor pues ganas de ser parte del equipo y que realmente pues uno sabe que van a dar que van a llegar a lugares donde pues quieren llegar ¿no? creo que es importante recalcar eso ¿no? no todas muchas personas quieren ser parte del equipo y no lo hacen simplemente porque pues tal vez tienen miedo o piensan hey pues no soy tan bueno y creo que no se basa tanto en qué tan bueno seas sino en qué tanto te esfuerzas para intentar ser bueno ¿no? creo que esta actividad se basa mucho en términos de práctica y en conocimientos que pues poco a poco vas aprendiendo y que poco a poco si realmente te esfuerzas por hacer lo que te piden y hacer como el esfuerzo real pues se puede ¿no? no creo que nadie de este equipo no haya llegado aquí por no haber sin haberse esforzado o sin haberse al menos pasado una noche durmiéndose tarde entonces creo que eso es algo que siempre se debe de tener en mente ¿no? Mariana ¿tú querías comentar algo también? Sí lo que quería decir es que en mi experiencia personal creo que hay dos pasos como grandes o importantes que por lo menos yo hice como debatiente el primero fue atreverme a unirme a debate como por primera vez y el segundo fue atreverme a como pasar de mi huevito de mi equipo dentro de mi escuela yendo a torneos con mis amigos de mi escuela a lo que son como selecciones para equipos selecciones para ir a torneos como lugares en Estados Unidos o en Europa y ese tipo de cosas y creo que algo que yo aprendí es que en debate a veces da mucho miedo tomar esos pasos pero es súper necesario arriesgarte por ejemplo me acuerdo que yo creo que iba en tercero de secundaria ya era mi tercer año en debate y había un proceso de selección para el equipo para los panamericanos creo que iban a ser en Perú ese año y me inscribí pero el mero día me dio muchísimo miedo entonces le escribí al organizador diciendo como no es que mi mamá no me puede llevar y no puedo ir perdón qué pena y terminé no yendo y me acuerdo que muchos de mis amigos entraron y me arrepentí muchísimo porque yo sabía que probablemente sería capaz de haber entrado al equipo y bueno otra cosa que quería decir es que creo que debate es mucho un proceso algo especial de este equipo diferente de otros equipos es que la gran mayoría de las personas que estamos fuimos partes o del equipo de desarrollo o del equipo alterno entonces fuimos como creciendo poco a poco teniendo más retos yo primero fui parte del equipo de desarrollo luego fui parte del equipo alterno y este fue mi primer año como parte del equipo titular entonces sí creo que es cosa de arriesgarte porque en verdad no tienes nada que perder y lo que más vas a ganar son pues nuevas habilidades que te dan debatir con personas que no habías debatido antes y creo que pues es una gran experiencia aún si no quedas en diferentes equipos quiero tomar algo aquí de lo que me comenta Mariana porque este creo que muchas de las cosas que estamos comentando son muy aplicables a gente que ya lleva mucho tiempo debatiendo y aunque sé que es el caso de muchos que están aquí con nosotros también sé que hay gente que está con nosotros hoy que no necesariamente ha tenido esa experiencia y me comentan que hay una pregunta de alguien que está viendo el stream en Facebook que dice que cómo puede alguien entrar a un equipo de debate y creo que ese es un lugar un gran lugar para empezar porque obviamente no todo el mundo tiene la oportunidad de como estar en una escuela que tenga un equipo de debate establecido en donde hay un maestro que le interese esta actividad y creo que la AMD ha hecho mucho por seguir como expandiendo esta actividad pero al final de cuentas si tu escuela no te apoya es difícil entonces chance podemos decir como algunas cosas que creemos que pueden funcionar yo creo que no es necesario que tu escuela tenga un equipo de debate y por ejemplo Mariana que tiene su manita levantada ahorita te doy la palabra Mariana no está en una escuela en donde haya un equipo establecido Paola que no está con nosotros hoy pero también es parte del equipo alterno también es de la misma escuela están en el TEC no hay un equipo y lo que hacen es que se unen a torneos como debatientes independientes a veces eso significa que no debates solamente con la gente de tu propia escuela eso significa que Mariana y Paola han tenido la oportunidad de debatir con gente de diferentes escuelas que creo que es a su beneficio honestamente porque están aprendiendo de mucha gente diferente durante cada torneo y con ciertos contactos que digo tristemente yo no voy a estar aquí el siguiente año pero con cualquier como entrenador que conozcan dentro del circuito de preparatorias es que está ahí Manuel Cubas sí ahorita ahorita te doy la palabra pueden pueden unirse a los torneos de manera independiente y entrarle a esta actividad sin necesidad de que su escuela tenga ya un equipo establecido entonces Carriendo ese es el nombre que tienes escrito perdón no sé si ese es tu nombre pero tienes una pregunta puedes hacerla adelante ah sí pues es también un poco de ah bueno primero mi nombre es Juan Pablo Carriendo pero ahorita si quieren lo cambio este mi pregunta es un poco de esto porque yo igual pues en mi escuela se suponía que había un equipo pero pues no está tan bien formado y pues no ha habido mucho interés en siguientes generaciones y ya se disolvió y me he metido solo a dos torneos como independiente pero lo que yo mi pregunta es cómo es ir escalando en eso de o sea cómo empiezas a intentar estar en el equipo de México de desarrollo cómo va subiendo en la escalera de debate ok este creo que lo mejor que yo te puedo decir es uno definitivamente como seguir asistiendo a la mayoría de los torneos que puedas de forma independiente y también haciendo como contactos no a lo que me refiero como haciendo contactos de trabajo ni nada así o sea nada más haz tus amigos dentro del circuito la gente los chavos la verdad se apoyan entre ellos cañón y es como si tú no tienes equipo y conoces a alguien te meten al suyo este te contactan con sus coaches cosas así la gente es súper buena onda y ya así en términos de cómo escalar mantenerte al tanto de los anuncios que hacen en la página de Facebook de la AMD probablemente es la manera más fácil de saber las fechas en las que se abren las convocatorias a estos equipos para que puedas entrarle al equipo de desarrollo puedas hacer el proceso de aplicación al equipo nacional y seguir como tu carrera como debatiente sé que Mariana tiene algo que decir que es específico a esto desde que comenté lo de cómo hacer un equipo y ahorita veo que Mariana también tiene su mano levantada entonces chance ellas también te pueden aportar algo Mariana adelante ok pues yo me cambié de escuela dos veces entonces no he tenido equipo formal de debate por dos años pero creo que cada escuela practica diferente pero a mí lo que me ayudó es estar al tanto de las noticias leer mucho tener conversaciones con amigos que ya están en debate o así sobre temas que importan creo que eso es lo que más ayuda y definitivamente sigue yendo a todos los torneos si quieres puedes dejarme tu teléfono o algo y podemos ver si hacemos un equipo o qué procede porque o sea honestamente creo que no depende tanto qué practicas sino el interés que le pones a los temas que se relacionan alrededor de debate entonces pues podemos ver si hacemos algún tipo de equipo alguna vez o si nos podemos reunir y sí o sea honestamente solo es ser persistente con con ser autodidacta y tener un gran interés y ya es lo único que diría Mariana tenías ah perdón perdón no no si iba a decir pero de una vez que conteste Mariana lo que iba a decir es que creo que una gran ventaja que tenemos ahora es que hay muchos torneos que van a ser en línea y que permiten equipos mixtos por ejemplo mi escuela el colegio americano va a ser un torneo que se llama SOMEX en octubre y va a ser completamente en línea y también equipos mixtos de diferentes escuelas entonces también si me quieres dejar tu teléfono para asegurarme que te llegue todo lo de la inscripción y también para ser parte del equipo creo que muchas veces algo que yo sentí a través de los años es que había pocos torneos porque generalmente hay un torneo cada mes cada dos meses cada tres meses entonces creo que eso a veces puede no ser suficiente como para enseñarte muchas cosas y hay muchísimos recursos por ejemplo en YouTube que da la asociación o también debates que hay de torneos internacionales del mundial o hasta plataformas por ejemplo hay plataformas de la asociación creo que de debate europea hay muchos equipos nacionales como el equipo de Singapur el equipo de Estados Unidos que ponen recursos ellos mismos y creo que son muy buenos y eso personalmente a mí me ayudó mucho a mejorar viendo cómo debaten personas de otros países a un nivel altísimo creo que eso es una muy buena oportunidad bueno muchas gracias sí de hecho me metí al último que hicieron el americano y pues sí los torneos en línea pueden ser buena opción muchas gracias a ti Juan Pablo Manuel querías decir algo también quizás como hablar un poco de o sea un escenario un poco más o sea inclusive en escenarios donde no se pueden facilitar algunas de las cosas de las que platican mis compañeras inclusive creo que si no si no hay tanto acceso o como las posibilidades o las ganas porque creo que no todos necesariamente nos sentimos tan cómodos de nada más escribirle a un extraño y como armar un equipo creo que lo que yo diría es como siempre y cuando existan la tengas un círculo cercano de personas que están en una posición similar es posible empujar para conseguir ciertas oportunidades ¿no? y no creo que como necesariamente solo tenga que ser que las personas independientemente tengan que luchar contra contra como la dificultad de que muchas veces solo sucede en la Ciudad de México o que no hay debate en sus escuelas lo que yo le recomendaría es que hagan dos cosas la primera es que traten de hacer esfuerzos individuales por llegar a ciertos espacios creo que hasta cierto punto a veces no hay de otra ¿no? entonces por ejemplo platicar con ciertas personas que no tienen equipos para hacer equipos con esas personas acercarse individualmente al circuito que te incluyan en ciertos grupos que te incluyan en ciertos torneos es una gran opción como decían mis compañeras creo que la segunda y que creo que es específicamente la que es un poco necesaria en el circuito mexicano es que justamente como grupos comencemos a empujar para que las personas individualmente no lo tengan que hacer sino que haya instituciones lugares espacios para que se puedan incluir naturalmente entonces creo que uno de los primeros pasos que puede suceder es hablar y tener más comunicación con personas que quizás están en una posición similar donde quizás no hay debate en su estado quizás no hay entrenadores en su estado quizás nunca ha habido un torneo de debate en su estado en su escuela etcétera y ver qué se puede hacer dentro de esos círculos buscando apoyo con personas que quizás ya están un poco más establecidas por ejemplo creo que una de las principales cosas que se pueden hacer especialmente en el contexto que estamos ahorita es abrir equipos de debate y literalmente hablar con alguien que ya haya creado un equipo de debate cómo hacerlo y juntarse con las personas y comenzar a practicar creo que a veces puede ser muy difícil toda esta parte yo como le voy a escribir a alguien que ya está dentro de un circuito establecido pero creo que vale bastante la pena cuando es un paso para unirse y después de que se paga esa barrera ya todo es mucho más fácil entonces creo que en general acercarse con personas de esa manera puede ser algo muy fácil porque sí claro muchas veces como que las herramientas no necesariamente están ahí pero pues si no las hacemos independientemente es difícil a veces lograrlo entonces creo que creo que es eso acercarse individualmente pero también juntarse con personas que estén en esa posición para buscar personas publicar alguien nos puede entrenar con quien podemos hablar etcétera pero creo que la disposición está ahí entonces como que eso es lo chido de este circuito y que estaría bastante bien y yo te recomiendo hacer de hecho ahorita aquí con lo que dice Manuel digo desde mi perspectiva que no es o sea ya no soy debatiente obviamente evidentemente yo ya pasé de eso pero la mayoría de los entrenadores son de mi edad o de mi generación de debate este como es Cubas hay muchísimas personas o sea imagínense que igual que hay muchísimos chavos que ahorita están debatiendo hubo muchísimas generaciones de personas que debatimos antes en el circuito mexicano y nos graduamos y todas esas personas o no todas pero honestamente la mayoría de esas personas siguen teniendo un interés en como dar algo a la comunidad que a ellos les aportó algo entonces eso de como contactar a alguien y preguntar sobre todo en este contexto que nos ha demostrado a pesar de sus dificultades que es posible tener entrenamientos en línea y que no necesitamos como un salón o sea que se pueden encontrar maneras hay muchísimos entrenadores en toda la República Mexicana con mucha experiencia que pueden estar muy dispuestos a aportar algo y si no son como de aportarles todo su tiempo como entrenador de planta pues que les den una clase de una cosa en específico una hora como nosotros tuvimos el privilegio de tener a diferentes expertos a lo largo de nuestro entrenamiento o preparación para el mundial de este año de gente como desde Sergio que es abogado que nos dio una plática de derecho para una moción específica hasta papás de como miembros del equipo que sabían mucho de un tema entonces contactar a gente que les puede dar conocimiento o aportar conocimiento de algo que les sirve para debate en sí también es como un buen camino para seguir avanzando como sus habilidades de debatientes no sé si haya más preguntas de la gente que nos está acompañando alrededor de ese tema porque también queremos saber qué les interesa a ustedes yo tengo dos preguntas yo tengo una pregunta ok veo María una y Frida dos está bien María tu pregunta tengo una pregunta ok mi pregunta es cómo uno empieza un grupo de debate cómo llevas cómo hacer tener un pequeño grupo de amigos que están interesados creas un equipo de debate y cómo cómo te contactas con ese tipo de entrenadores o así cómo los encuentras ok este Manuel veo tu mano arriba le puedes contestar María si quieres adelante justamente eso es a lo que iba como que creo que suena como que suena muy fácil ¿no? decir esto pues contacten a la gente y háganlo y evidentemente estoy de acuerdo ¿no? pero ¿cómo se hace eso? creo que creo que o sea lo primero es pues acercarse a las cosas que ya son conocidas ¿no? quizás literalmente a la página directamente de la Asociación Mexicana de Debate no es exageración con nosotros creo que quizás alguno de nosotros puede o no saber específicamente qué hacer definitivamente sabemos con quién a quién podríamos decirle para lograr hacer ese contacto entonces creo que eso puede ser lo primero literalmente decir yo no tengo ni idea de qué hacer pero me gusta debate ayúdenme creo que hay el suficiente número de personas que están dispuestas a dar ese tiempo ayudar por las últimas semanas entre el equipo hemos hablado mucho de como todas estas cosas y que verdaderamente tenemos ganas de ayudar creo que una de las cosas estructurales del circuito de prepas y de secundarias es que es difícil que los miembros del circuito distribuyan debate tanto porque justamente por la naturaleza pues somos o sea muchos jóvenes somos muchos menores de edad etcétera y por eso ha sido un poco difícil que esto se masifique como en universidades que inclusive si pueden haber ciertas fallas estructurales al menos por ser de universidades se puede lograr porque es más fácil trasladarse al menos por la mayoría de edad por las instituciones que son más fáciles apoyar que como una universidad bien establecida a una secundaria etcétera entonces creo que es entender como que esta falla le afecta a muchas personas y muchas personas están en esa misma posición entonces contactarlas para poder después llegar es muy fácil entonces en general respondiendo a la pregunta acercarse literalmente nada más decir no sé qué tengo que hacer esto es a lo que quiero lograr y creo que van a haber muchas personas que de la mano pueden llevar a las personas a ayudar con eso y lo segundo es que creo que específicamente creo que esto responde un poco más tu pregunta la manera en la que esto puede suceder es literalmente contactar a una persona que es ex debatiente o debatiente actualmente y que hayan prácticas o conjuntas con un equipo ya establecido o como prácticas nuevas con personas que muchas veces lo harían como completamente de la bondad de su corazón y sin tener que recibir un pago ni nada o de otra manera como por medio de contratar a un coach etcétera entonces creo que es básicamente eso contactar a las personas del circuito y entre el circuito buscar si hay alguien dispuesto a hacerlo o que hayan prácticas conjuntas con equipos ya desarrollados creo que online esa va a ser la manera en la que va a ser súper eficiente este año que todos entrenemos juntos por todo el año porque todos tenemos que mejorar de la misma manera independientemente de qué escuela creo que hay dos otras respuestas a tu pregunta María antes de que le demos la palabra a Fátima que sé que también tenía una pregunta María tú ibas primero perdón María del equipo y luego Mariana y casa hola eres mi tocaya entonces me toca mucho el corazón como saber que hay más mareas en el circuito entonces te iba o sea más del aspecto personal de cómo conseguir gente por ejemplo de tu escuela que van a querer participar conectivo en debate la cosa es que muchas veces cuando llegamos y decimos debate político debate de como X y Y tema y que vamos a discutir temas súper como complicados sociales filosóficos puede sonar un poco poco atractivo para mucha gente pero creo que hay muchos aspectos de debate que son más fáciles de vender y cuando se los vendes a la gente se unen al equipo y ya luego se enamoran de debate el debate tiene muchos aspectos de actuación entonces si tienes por ejemplo algunas personas en tu escuela que les interesa el teatro o que les interesa como la actuación o como algo de ese tipo de cultura y como presentación se los vendes así que es mucho de actuar y tratar de como vender una escena y las emociones a las personas que te están escuchando o si tienes por ejemplo a alguien en tu escuela que le interese como a lo mejor temas sociales por ejemplo la lucha del feminismo o les interesa por ejemplo algo que vieron en redes sociales y están compartiendo muchos de esos temas puedes decir como si te interesa como formalizar esos temas puedes como tratar de vender eso o puedes vender que te va a ayudar con la escuela si te hacen hacer presentaciones en la escuela y te da un pavor entonces el debate te echa la mano porque muchas de las técnicas que te enseñan en debate es como perderle el miedo a hablar en público y como perderle el miedo a como todos todas estas cosas que la verdad es que si te ponen un poco incómodo hacer que la gente te escuche y que te ponga atención y te ayuda un buen en la escuela si por ejemplo te da miedo hacer presentaciones puedes vendérselo así a tus amigos de tu generación es acercarte a personas que crees que tengan esos tipos de intereses y decir como este elemento de debate como me echarías la mano si podemos competir en esto y como si quieres puedes como ir a estas prácticas y no tienes que ir a todas y si te gusta te quedas y si no no y lo haces un poco más social y un poco más fácil de digerir que tratar de explicar como el impacto de debate a escala grande que estamos cambiando el mundo estamos cambiando el discurso y más bien concentrarte en los aspectos chiquitos que son parte de debate que pueden ser más atractivos es hasta eso como yo se lo he vendido a gente como quieres hacer amigos en un espacio como organizado quieres como meterte a esto porque ya están otros de tus amigos aquí o quieres entrar a esto porque literalmente he hecho esto como va a haber pastel gratis si quieres puedes venir a esta práctica y aprendes de debate y si no te gusta pues ya comiste pastel y está bien como hacer esas cosas chiquitas como esos incentivos pequeños para que la gente le atraiga debate al menos un poquito y ya desde ahí mucha gente solo se enamora y se queda con la actividad buenísimo maria mariana sé que tienes un último comentario de esta pregunta y luego contigo fátima sí creo que lo único que se necesita un nivel súper básico para crear un equipo pues las personas y los temas y solo empezar a hacer el ejercicio de tomar una postura a favor y en contra y encontrar una manera de defenderlas y creo que algo que bueno o sea creo que dentro de las escuelas que ya están muy establecidas dentro del circuito por el hecho de que le tienes que enseñar a personas nuevas dentro de tu propia escuela se ha creado muchísimo material muchísimas presentaciones y documentos que hablan de cómo argumentar cómo refutar diferentes temas cómo abordar diferentes temas y ese tipo de cosas entonces creo que definitivamente podemos encontrar una manera nosotros de poner todo ese material en un lugar y hacerlo accesible a todas las personas para que así una vez que tengas un equipo sea mucho más fácil pues acceder a ese material y ir creciendo a partir de eso también me parece que a partir de México debate también se se le dieron varios entrenadores a diferentes equipos que participaron en ese torneo por ejemplo una de las que una de las niñas que fue del equipo nacional el año pasado fue entrenadora de un equipo y yo creo que bueno por lo menos yo personalmente y estoy bastante segura que los demás que están aquí estamos muy dispuestos a ayudarles y ser como su vía de comunicación para este tipo de cosas si no es que también abrirle las puertas a las prácticas de nuestras propias escuelas o armar prácticas con ustedes entonces yo creo que al final de esta sesión 100% podemos dejar nuestros teléfonos y dejar nuestros correos para también comunicarnos más personalmente y ver como la situación en particular y cómo podemos nosotros aportar perfecto este muchísimas gracias quienes pueden preguntar hacia el chat de whatsapp muchas gracias marcelo bueno bob pero nosotros sabemos que es este un amigo del equipo bueno frida creo que tenías una pregunta no este si quieres adelante escuchamos gracias bueno si tengo dos preguntas la primera es si ya tenemos bueno si ya tengo un equipo pero todavía no tengo entrenador ni y todavía no tengo algún contacto para poder entrar a los debates ustedes nos podrían ayudar en eso a conseguir un entrenador y entrar si yo creo que 100% o sea es lo que yo comentaba como desde mi perspectiva como entrenador creo que hay mucha gente que está buscando la oportunidad de entrenar y así y hay gente que honestamente no quieren nada de regreso o sea Manuel y yo te podríamos decir que lo hemos hecho por años y por años lo hicimos sin ninguna compensación solamente porque es una actividad que nos interesa y nos gusta ver cómo crecen a partir de esta práctica este entonces sí yo creo que sí ¿saben qué? puede ser un buen contacto como para empezar la cuenta del Instagram de este equipo todos los chavos tienen acceso a ella entonces todos pueden contactar o sea si contactan esa cuenta están en contacto con todos los miembros del equipo y puede ser como un buen punto para empezar y creo que también pues contactarse con la MD directamente puede ser una buena idea porque si ya es gente que está como interesada a nivel profesional como de entrenamiento chance de ellos pueden ayudarlos a encontrar a alguien que también les quede cerca o que sea online ¿no? y este aprovechar las circunstancias en las que estamos pero yo así de pensar en mis amigos por lo menos conozco cinco personas que estoy segura que tendrían interés en algo así entonces creo que sí te podemos ayudar definitivamente ¿cuál era tu otra pregunta? antes que nada muchísimas gracias si están de acuerdo en un ratito les paso mi correo para que podamos estar en contacto y nuevamente muchísimas gracias y la segunda es ¿a partir de qué edad uno puede entrar al o intentar entrar al equipo nacional y como qué requisitos se necesitan o sea ¿se necesita tener algún tiempo ya de experiencia debatiendo un año dos años o algo así o cuáles son los procedimientos o sea si uno es novato por decirlo así ¿puede entrar o sea dar el brinco después de hacer las pruebas o cómo? Manny ¿por qué no contestas esa? porque ya te vi que tienes ganas bueno eso sí es súper rápido las reglas del formato internacional como para debatir en el mundial si no me equivoco es de 14 a 19 años entonces ese es el parámetro para poder aplicar creo que bueno entonces en pocas palabras no hay ningún requisito inclusive si nunca has debatido en tu vida pero estás dentro de ese rango de edad puedes participar creo que en general sí o sea es pensar en que aplicar y entrar a todo este rollo no es necesariamente para llegar específicamente a debatir en el mundial o para llegar específicamente al equipo de desarrollo etcétera creo que todos estos procesos ir a un pequeño torneo aplicar al equipo etcétera son cosas buenas por sí solas entonces creo que muchas de las personas en mi caso específico han aplicado solamente por aprender y por ejemplo mi historia cuando yo iba en segundo de secundaria creo este sí cuando iba en segundo de secundaria yo apliqué al equipo nacional en mi en mi o sea personalmente yo sabía que no iba a entrar no tenía ninguna posibilidades era no llevaba mi año y medio en debate y literalmente aplicaron siete personas este porque ese año en particular como que muy pocas personas tuvieron los incentivos de entrar entonces entré al equipo como miembro alterno y desde ahí con ese entrenamiento me ha servido para el futuro entonces creo que en general aún si eres completamente novato novata etcétera aplicar estas cosas da muy muy buenas experiencias y creo que como justo lo que se está tratando de hacer en general es que tampoco el inglés por ejemplo sea una limitante como tratar de hacer más torneos en world school en español slash que sean 50% en inglés 50% en español o incluso más en español porque es tan importante pero creo que eso solo sucede si hay como esta presencia entonces lo que yo recomiendo verdaderamente la única manera en la que se puede dar el paso grande en debate es participar lo más que se pueda ir equivocándose y ganando de práctica sobre la marcha y esto es lo principal y algo una última cosita rápida que querría decir de tu primera pregunta y en general es que creo que mi recomendación para todos es que no esperen a que las instituciones me refiero principalmente las escolares los apoyen antes de lograr como participar o inclusive tener un coach o inclusive tener ciertas cosas creo que todas estas cosas se pueden ir ganando sobre la marcha que son añadidos súper especiales pero que no son completamente necesarios hace algunos años yo traté de tener un proyecto para ayudar a llevar debate a escuelas públicas con la SEP y de una presentación a 55 maestros de la SEP cero quisieron implementar debate en sus escuelas entonces es muy difícil creo que lo principal es si son tres amigos eso es suficiente para llegar a un torneo aun si no hay una escuela aun si no hay debate en su estado o en su escuela lo que sea aun si no hay entrenador etcétera como que creo que hay que estar muy conscientes de en esa posición está la mayoría del circuito de cualquier manera entonces estar estar conscientes de eso y de que así se puede de cualquier manera es súper importante va este hay una pregunta en el chat este no sé si eso es lo que Mariana estás levantando tu mano por esa pregunta o por algo más no estoy segura por algo más por la anterior ok porque no oímos tu comentario de la anterior y ahorita Karen contestamos tu pregunta lo que quiero decir es que creo que en cuanto a la edad una gran ventaja es que no solo son cinco posiciones está el equipo titular luego el equipo alterno que son de dos a tres posiciones y luego está el equipo de desarrollo que pueden llegar a ser hasta diez personas entonces creo que hay muchísimas oportunidades y yo la primera vez que hice el proceso de selección estaba muy chiquita yo creo que tenía como trece catorce años no más catorce años porque estaba como en el límite y creo que es muy intimidante porque vas técnicamente en contra de personas que tienen dieciocho años diecinueve años que van en sexto de prepa y dices no hay manera de que yo pueda llegar a ningún lado pero como dijo María hay tantas partes del proceso que yo creo que puedes lograr sobresalir aun si no tienes experiencia por ejemplo hay una parte muy grande de investigación y eso es solo del trabajo que tú le pones a buscar artículos y a resumirlos y a adquirir esta información también hablaba María de la sección de el video que te tienes que grabar haciendo un discurso y ese es un discurso que puedes perfeccionar por un mes que puedes practicarlo las veces que puedas entonces yo creo que una gran ventaja del proceso es que no es solo del talento que tienes no es solo de la experiencia que tienes sino yo creo que todos tienen una gran oportunidad si le echan las ganas que le quieran echar perfecto muchas gracias por responderme mis preguntas con mucho gusto veo no sé si ya vieron la pregunta que está en el chat sí María ok ahorita te doy la palabra nada más antes eso creo que podría aportarles algo como desde una perspectiva más como de entrenamiento algo que yo siempre le digo a la gente que estoy entrenando que tiene miedo como de hablar en público porque es una razón muy grande por la que mucha gente entra a esta actividad es muy fácil ¿no? si tú te sientas con alguien con quien confías alguien en quien confías perdón tus papás tus amigos familia lo que quieras incluso tu mascota ¿no? y te pusieras a platicar de un tema que te apasiona o sea si tu papá o tu mejor amigo o el que fuera te preguntara ¿qué es algo que te interesa? y le contaras no pues a mí me interesa muchísimo el arte ay ¿por qué? ¿qué del arte específicamente te interesa? y le contaras y le contaras y como expandieras en tus argumentos y así te echaras un discurso largo pero solamente en una plática de uno a uno ¿no? un diálogo es lo mismo que tener un debate ¿no? o sea esa plática esa conversación es lo mismo que tienes que hacer cuando estás parado en un podio y si los ocho minutos se oyen como Dios mío ¿cómo voy a hacer ocho minutos? pero lo que yo siempre le digo a la gente es solo pláticamelo pláticame qué es lo que piensas pláticame cuáles son tus argumentos como una conversación y ese es un gran lugar para empezar y luego a partir de eso ya empezar a desarrollar como quién eres tú como debatiente pero siempre empezando con quién eres tú cuando estás hablando tú como persona y ya este bueno esa es mi parte pero Mariam quiere decir algo adelante ok yo me sigo poniendo muy nerviosa ya no tanto pero yo yo lloraba en los torneos o sea te juro para mí no era tanto pararme en un podio que me diera miedo sino decir tonterías o hablar de temas que no entendía y decir algo completamente irrelevante y me daba mucho miedo pero creo que lo que dice Eranz es súper cierto te vas dando cuenta con la práctica es una conversación es una conversación que tiene un cierto formato que tiene una cierta seriedad pero al fin y al cabo es una conversación y hay veces después de debate que salimos del salón o ahora por Zoom y nos ponemos a discutir como ah ganamos o perdimos por qué creemos esto y es un poco lo mismo cuando estás debatiendo es pues genuinamente por qué lo que estoy defendiendo está bien es como si le estoy platicando a Mariana pues yo creo que el chocolate es mejor que la vainilla le explicas por qué y es algo muy pues tratas de hacerlo como relajado y al mismo tiempo creando el personaje que vas haciendo y creo que algo también padre de debate es que las emociones generalmente son variadas entonces hay veces que te tocan de economía de política o sobre educación o algo más relajado como arte o movimientos sociales entonces creo que es un lugar para todos en cuanto eventualmente encuentras algo que te gusta y a lo mejor eso te da como un camino para lo que quieres ser de grande o te define qué te gusta y qué no entonces velo como una conversación obviamente es difícil y poco a poco te vas acostumbrando y eventualmente dices como esto es más fácil de lo que pensé cuando inicié entonces ese es mi mi comentario sobre esa pregunta gracias Mariana este ok veo dos preguntas vamos a intentar responder todo lo que podamos este entonces en vez de darles tantas respuestas vamos a intentar responder la mayoría la mayor cantidad de preguntas posible veo Arely pusiste en dónde se realiza ese proceso de admisión te refieres a el equipo nacional o algo diferente sí ok este chavos no sé si alguno de ustedes quiera contestar eso es una respuesta bastante simple María Vas justo para ampliar la cantidad de personas que tengan acceso al proceso ya no lo estamos haciendo en persona porque antes lo que hacíamos era básicamente un formato mixto las personas que vivían en la Ciudad de México hacían el proceso de selección en alguna escuela de la ciudad y solo iban y hacían el proceso este año lo cambiamos y ahora es en línea para que más personas de todo México puedan participar en el proceso y que haya más paridad en cuanto a eso porque en otros años las personas por ejemplo que vivían en Monterrey tenían que ser los que debatían en computadora y los llevábamos a todas las rondas en su compu y se ponían a debatir y ahora como todos tenemos básicamente los mismos materiales y el mismo ambiente para debatir estamos creando más equidad en cuanto a eso para todas las personas sin importar de qué país no de qué país importa de qué estado vienen gracias María sí es en línea este ok y nuestra siguiente pregunta de Michelle ¿cómo comenzar a debatir en inglés? ok ahorita voy sigo contigo con Pablo nada más respondemos esta ¿qué retos tiene debatir en un idioma diferente al materno? ayúdame da miedo debatir en inglés creo que Manuel nos podría dar una buena respuesta a eso bueno creo que de prácticamente todo el equipo el inglés no es nuestra primera lengua creo que esta respuesta es muy similar a la de la oratoria y el miedo a perder el miedo a hablar en público creo que algo muy particular de debate es que es una actividad que a diferencia de otras es muy de sobre la marcha de ir perdiendo el miedo sobre la marcha porque creo que no sé pensemos en otro deporte donde hasta que no le pegues bien al balón en fútbol probablemente es difícil que te metas a un equipo a competir bien pero aquí es mucho más fácil porque independientemente de tu edad hay diferentes categorías entonces si eres una persona nueva vas a estar con personas de tu mismo nivel y si como si estás en México vas a estar con 90% de personas que también hablan inglés o sea que también están debatiendo en inglés porque es su segunda lengua a mí particularmente lo que me sucedió con eso es que creo que literalmente la única razón por la que ni siquiera la escolar creo que la única razón por la que mi inglés subió bastante fue por debate y creo que como justamente no es que yo fuera bueno en inglés y después en debate pero que fui bueno en inglés gracias a debate y creo que esa es la respuesta específica o sea cómo comenzar a debatir en inglés hacerlo y ya o sea inclusive en el formato internacional hay diferentes categorías inclusive de premiación y de como acercamiento en cuanto a los debates por ejemplo hay ciertos torneos o categorías dentro de torneos donde hay donde están los debatientes que tienen inglés como segunda lengua o inglés como lengua extranjera es decir si lo aprendiste en la escuela o si lo aprendiste con clases extracurriculares etcétera entonces sí hay maneras pero creo que lo más importante para vencer ese miedo es pensar que todos estamos en la misma posición que sería ridículo que alguien juzgar a alguien más por hablar mal inglés en México porque pues ninguno de nosotros lo hablamos perfectamente y que solo lo empezamos a hablar mejor justamente por aventarnos a hacerlo entonces una respuesta un poco también más práctica es creo que acercándose igual con personas que quizás crees que están en la misma posición entonces si tú ya estás en debate y tienes algunos amigos que también saben inglés inclusive si es poco comenzar a hacerlo con ellos comenzar a dar discursos como sola dentro de ella acostumbrarse a la terminología y creo que lo último y que es también muy práctico es comenzar a ver debates en línea en inglés y literalmente acercarte con alguien o en internet y buscar qué significó esta palabra porque quizás no es de inglés en sí pero como que es una palabra que solo utilizamos en debate quizás como framing o palabras así entonces traducirla y repetir ese proceso repetir ese proceso y normalizarlo pero creo que justo es entender todos estamos en la misma posición y como probablemente los jueces también entienden completamente eso y no va a haber como esa parte de juzgar agregando un poco a eso también es importante saber que bueno desde la perspectiva de jueces este que somos los que deciden como califican los discursos y cosas así es importante saber que en desde el entrenamiento que te dan al inicio del torneo no siempre algo que especifican mucho es que no estamos aquí para calificar el nivel de inglés que tienen las personas o el acento que tienen las personas o qué tan fancy qué tan este avanzado puede ser su vocabulario en términos de estilo al menos no no juzgamos a las personas en esos en esas bases realmente solo estamos juzgando a las personas en cómo es que transmiten el mensaje en términos de su volumen de voz en su movimiento corporal o en cómo enfatizan ciertos puntos con ciertas capacidades dramáticas no no es entonces creo que si tu inglés puede que no sea tan bueno pues si vas a estar limitado de ciertas maneras pero de la misma manera creo que precisamente es un incentivo para que puedas intentar querer mejorar el dominio y que como dice Manuel este si te ayuda bastante a mí también creo que me ha ayudado a mantener mi nivel de inglés bastante bien gracias a que sigo haciendo esta actividad pero también es no tener miedo de pues de hablar no muy bien o muy mal porque si legítimamente un juez te dice hablaste muy feo inglés y no me gustó tu discurso por eso pues creo que yo diría que ese juez no debería de estar juzgando ¿no? porque si solamente te juzgan en base a eso está mal porque el punto no es eso el punto es transmitir estas cosas y también de la misma manera estamos intentando abrir el circuito para que haya más tonos en español y que así pueda haber más cosas puedan haber más torneos que tengan mayor accesibilidad para las personas que tal vez no se sientan tan cómodos y rápidamente respondiendo a la siguiente pregunta que creo que es bastante sencilla este año las fechas creo que van a ser a partir de noviembre en las cuales inicia el primer el proceso de selección el año anterior fueron en bueno tardaron un poco más pero creo que este año lo que queremos es a sacar este proceso lo más rápido posible para tener un equipo formado desde antes bueno no sé cómo vaya a estar el proceso pero según yo estamos planeando para que sea entre noviembre u octubre o diciembre en ese trimestre final del año gracias creo que ah perdón creo que María tenía algo que añadir también a la parte de inglés ya vemos ahí la confirmación de la AMD que el proceso efectivamente se está calculando que va a empezar en el último trimestre escolar este entonces María adelante yo quería responder en términos más prácticos la pregunta de cómo debatir en inglés solo algunas cosas como que a mí me han ayudado porque para mí por ejemplo el inglés es mi tercer idioma entonces lo aprendí a los 10 años básicamente empecé a aprender inglés y fue la primera vez que como vi inglés en mi vida entonces como mi inglés no era para nada perfecto ni bueno para cuando empecé a debatir y literalmente ha mejorado gracias a debate igual que en la experiencia de Manuel aunque si se habla en inglés en mi familia como si tuvo como un rol muy importante en inglés como dentro de mi formación como gracias a debate lo que a mí me ha ayudado es como ver literalmente ver series en inglés sin doblaje pero con subtítulos porque así amplié mucho mi vocabulario entonces empecé a sacar palabras de esas series y las empecé a aplicar en debate y sonaba bien bonito especialmente como series que hablan de como de cosas de derecho o como de misterio y así también empecé a leer mucho más en inglés cuando entré a debate y leyendo hasta libros mucho más simples en inglés me ha ayudado a ampliar mi vocabulario y a tener como un par de palabras que son sean más complicadas dentro de tu vocabulario te hace sentir que tus discursos son mucho más complicados entonces te sientes con más confianza y también otras cosas que a mí me han ayudado mucho es por ejemplo como hablar con personas que no sean como de mi círculo de debate en inglés como en conversación como encuentro personas que a lo mejor ni siquiera como sean anglohablantes desde chicos o que no sea su primer idioma literalmente con mis amigos practicaba en inglés y practicaba mis discursos con ellos en inglés y hasta ellos se daban cuenta de algunos de los errores que yo hacía y ya con eso lo iba corrigiendo y o sea también una cosa que la verdad aprendí y que fue mejorando con el tiempo pero me ayudó a superar mis primeros años en debate equivócate o sea si vas a conjugar mal un verbo conjúgalo mal si vas a decir una palabra en español mete tu palabra en español la mayor parte del circuito la entiende y luego solo te van a decir a esta palabra que dijiste en español se dice así en inglés y ya la siguiente vez lo implementas y si como sientes que literalmente no sabes cómo explicar cómo decir esa palabra solo explícala explícala con las palabras más simples que crea analogías de ideas súper fáciles y eso te hace como agarrar confianza con el tiempo porque solo es de experiencia super buena respuesta creo que María tiene muchísima razón yo soy maestra de inglés y les puedo decir que lo que siempre les digo a la gente que me pregunta cómo puedo mejorar mi vocabulario es leer ver y oír entonces si oyes música en inglés eso te está ayudando si estás viendo programas en inglés eso te está ayudando aunque no les puedas quitar todavía los subtítulos a veces relacionar como la función fonética de una palabra con la palabra que estás leyendo en español te ayuda y 100% lo que dice María es muy importante equivóquense ningún juez con experiencia y que sepa lo que está haciendo les va a bajar puntos en sus discursos por tener mal inglés al contrario yo muchas veces lo que he hecho es que al final de un discurso les entrego una lista de las respuestas de las palabras que no pudieron decir durante el discurso como vocabulario que les pueden ayudar entonces no tengan miedo de equivocarse es para eso está esta actividad para que todos crezcamos juntos creo que Sergio tiene algo que añadir antes de que siga con la siguiente pregunta que es de Diego gracias a todos y a todos y a todos Gracias. Gracias, Sergio. Perfecto. Eso también es súper bueno. Cuando yo debatía había tornados en español y creo que los disfruté muchísimo y de hecho me ayudaron a no volverme de esas personas que conjugaban mal en su propia lengua materna. Lo cual es terrible. Entonces voy a pasar a la siguiente pregunta, que es de Diego Negrete, aquí que nos dice, ¿les ha tocado ponerse nerviosos al debatir un tema en público que es muy polémico? Es una muy buena pregunta y muy relevante a muchas de las cosas que hacemos en esta actividad. Le voy a dar la palabra a Mariana y Casa, que veo que tiene su nombre. Creo que algo muy bueno del debate es que las personas que ponen los temas o las nociones son maestros, muchas veces son entrenadores. Y mientras va evolucionando como las opiniones y la sociedad a través de los años, también van evolucionando estos temas. Entonces, por ejemplo, un tema que tú verías en una final en el 2010, ni de broma sería un tema ahorita en el 2020, porque es algo que ya hemos dejado como muy anticuado o como que ya no es una postura aceptada, digamos. Y creo que todos los temas caben dentro de un paradigma liberal. Entonces, por más que haya un lado con el que te sientas más cómodo o que esté más aceptado por lo que es tu grupo de amigos, por lo que es el circuito de debate, ambos lados en mi experiencia siempre son debatibles. Siempre son posturas que puedes adoptar. Y yo creo que algo dentro de lo que te puedes esconder es que se entiende que tú no estás defendiendo una postura personal. Tú no necesariamente estás dando tu opinión, lo que tú crees, lo que tu familia crees, sino es solo el lado del tema que te tocó defender. Entonces, eso es algo bueno. Y creo que en la mayoría, si no es que en todos los torneos hay un equipo de equidad, el cual no solo se asegura que no haya personas que sean ofensivas hacia otras personas, sino también que yo creo que ayudan a personas a abordar temas polémicos precisamente de mejores maneras. Entonces, si de repente se te sale un comentario o un argumento que es fuera de lugar y que puede llegar a ofender a alguien, hay personas que te pueden ayudar y te pueden explicar por qué ese argumento estuvo mal y que te pueden ayudar a mejorar en el futuro. Pero yo creo que en general es un ambiente que no te va a juzgar ni va a ser como criterio sobre tu persona a partir de lo que traes a un debate. Entonces, no te preocupes mucho por eso. En cuanto a anécdota, creo que la única de este equipo es que la ronda número uno del mundial este año era acerca de drogas. Este, y era que si se deberían crear espacios específicos en ciudades donde fuera legal la venta, la compra y el consumo de drogas. Y creo que no es que no tuvimos miedo ni fue un proceso tan loco, pero creo que como uno, este, si estábamos un poco nerviosos de regarla, este, y que hubiera un stream y que las personas lo pudieran ver en directo cuando estábamos hablando de algo que es relevante para nuestro propio país. Y justo habíamos visto como semanas antes el video del grupo del Mencho, este, entonces fue como, oh, va a estar controversial si hablamos de drogas públicamente, pero creo que eso es lo único. En general, se puede consentir si quieres que tu video salga a la luz o no, entonces, pues hay muchas maneras de que eso no suceda. Entonces, eso, como dice Mariana, no debería ser como una limitante. Le doy la palabra a Mariana, que creo que tienen lo que añadir, y luego, este, había otra pregunta que me van a dar de manera privada, pero ahorita abrimos espacio para ello. Ok, pues en mi escuela, y según yo, en las de todos los que están aquí, hacíamos algo que se llama Defend the Undefendable, que defiendes algo súper loco, que, o sea, en debate, como decía, creo que Mariana, nunca hay emociones que discriminan a nadie o van en contra de derechos humanos. No son cosas radicales donde si dices como, sí, genocidios, estamos a favor y el otro en contra. No, no son ese tipo de emociones, sino debates más hacia tratar de buscar la mejor solución a través de dos diferentes lados para un problema, que todos estamos de acuerdo que es un problema. Pero bueno, en estas dinámicas tienes que defender cosas completamente locas, como si yo fuera el presidente de Estados Unidos, mataría a la mitad de la población y estaría muy padre, ¿no? Y son como dinámicas para tratar de salir de tu burbuja de pensamiento y tratar de defender cosas que son como difíciles naturalmente, o sea, que los argumentos se nos vienen, que generalmente los decimos de broma o algo así, que no se te vienen naturalmente, entonces sí tienes que pensar seriamente. Una vez en mi escuela nos tocó como esta cámara o esta casa, no me acuerdo cuál era exactamente las palabras, pero que toda la gente que fuera fea ya no podría tener la capacidad de reproducirse. Y escuchas eso y dices, ¿qué? Entonces tienes que pensar afuera de tu burbuja y decir, ok, está loco, pero así es como lo puedo argumentar. Y eso ayuda mucho para debates en el circuito o cuando hay torneos, para defender cosas que te cuestan trabajo y tratar de pensar en lo que no comúnmente pensarías. Entonces esas dinámicas las puedes hacer tú solito, con tus amigos, y eso también ayuda, honestamente, para defender cosas que te cuestan trabajo. Gracias, Mariana. Ay, perdón, perdón, Mariana. Perdón, nada más quería dar un ejemplo rápido. O sea, yo creo que nunca va a haber un tema en el que un lado esté a favor de los derechos de las mujeres y otro lado esté en contra. Yo creo que más bien la situación es, ¿qué lado mejor defiende el movimiento feminista o mejor defiende lo que son como los derechos de las mujeres? Entonces eso es como más lo que va a pasar. Gracias. Podemos pedirles a quienes no están haciendo la pregunta si pueden apagar sus micrófonos, por favor. O si nos pueden apoyar la AMD. No hay interrupciones. Gracias. Había una pregunta que me habían mandado a mí de manera privada. Adelante para hacerla. Ah, este, pues yo tengo un problema y quiero saber si no soy el único. Este, después de que te has acostumbrado a que te dan a ti una posición, tener una opinión sobre un tema es difícil, porque ves los dos lados y ya nada más prefieres que te den una opción, porque, ¿no? Conseguir una opinión es más complicado que antes. Creo que todo, creo que a todos nos ha pasado. O sea, bueno, yo llevo 10 años en esta actividad y no sé por qué, pero por la ley de Murphy o lo que sea, o la mala suerte, siempre, nunca falta que te toca una emoción y tienes una hora para prepararla y lo primero que piensas es, si me hubiera tocado el otro lado, lo tendría todo perfecto, pero este lado no lo quiero en específico. Pero creo que eso es algo que esta actividad tiene como, pues, un beneficio súper grande para todos, ¿no? El hecho de que te obligue a pensar de forma diferente es algo que va a hacer que en tu vida diaria estés más abierto a escuchar opiniones diferentes de la tuya, ¿no? Y seamos más capaces de entender de dónde vienen las perspectivas que no necesariamente encajan con las nuestras. Creo que eso, en lo personal y lo que he visto de muchas personas con las que he trabajado como entrenadora, es algo que hace que la gente crezca, o sea, muchísimo, ¿no? La habilidad de entender, de escuchar y de aprender de alguien diferente en nosotros es muy grande y esta actividad nos da eso. Entonces, definitivamente no eres el único, este, pero tampoco es algo que va a seguir siendo como un problema constante porque vas a ver que tú te vuelves más flexible, tú cambias, y no significa que cambien lo que crees o lo que te parezca importante de la vida, este, pero que eres más capaz de recibir mensajes y opiniones de una manera abierta para conseguir, este, respuestas o encontrar soluciones. Marían, veo que tu mamá está arriba, si quieres añadir algo adelante. Otra cosa también padre de debate es que generalmente tienes una cierta posición, una opinión, entras, te dan una moción y dices, ok, estoy a favor de tal, en contra de tal, o como dice Aranza, si me hubiera tocado al otro lado estaría más fácil, pero después del debate, al menos a mí me pasa casi todos, sigo sin estar a favor o en contra de alguno de los lados. O sea, eso es como que lo más interesante y divertido debate, que aún así no es como, no tienes una respuesta correcta ni como una opinión, y siendo que también debate te ayuda a ir formulando eso, no solo como, la proposición está más padre por tal y me apego a eso, sino los dos lados tienen tales cosas y aprender a pesar porque uno o otro es más importante, desde las opiniones que das en la mesa de escena o en las conversaciones de tu salón, es algo que debate te da, entonces dejas de ver las cosas tan blanco y negro, como a lo mejor las veías antes, entonces eso también es muy padre. Totalmente de acuerdo con eso. No tenemos más preguntas ahorita en el chat, pero si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, siéntanse con toda confianza de escribirla, o ya sea como personalmente a alguien, no abiertamente o nada más como díganla. Mientras estamos aquí y no sé si hay... No tengo una pregunta, Ana. Sí, sí, perdón, llégale. Bien, gracias. Ustedes como debatistas profesionales, por decirlo así, ¿cuál es el consejo que ustedes nos dan a todos los que apenas vamos empezando? Vas, Manuel. Las dos cosas que yo diría es como las cosas van a ir sucediendo por sí solas si tú haces lo que se supone que tienes que hacer dentro del contexto en el que estás de debate. Creo que una frase que se escucha mucho en debate es como finge hasta que lo seas, y creo que eso es bastante cierto en el sentido de muchas veces vamos a fallar y vamos a sacar cuarto lugar en parlamentario británico o vamos a perder las rondas en World Schools, etcétera, unánimemente, etcétera. Pero creo que como lo principal es considerar que a fuerzas va a salir, como solamente viendo los circuitos internacionales, viendo los circuitos de miles de personas que están en la misma posición, si sigues trabajando y si sigues practicando, independientemente de si solo es media hora a la semana, pero con que lo hagas constantemente, vas a ganar tu primer debate y eso te va a llevar a algún momento a hacer el primer break en un torneo, ganar tu primer torneo, quizás llegar a un torneo o a una representación nacional, etcétera. Creo que lo primero es, está hecha, por la manera en la que se conforma esta actividad, está hecha para perder al principio, está hecha para tener errores, pero está hecha para que eso sirva para mejorar y creo que el área para mejorar es muy grande. La segunda cosa que yo diría es siempre estar muy consciente de por qué lo hacemos, ¿no? Creo que al tener las prioridades y las ganas relacionadas a debate muy claras, es muy fácil ir por un camino por mucho tiempo o aún así sean dos meses en debate, bastante claros, en el sentido de si tú tienes muy claro que, por ejemplo, tu propósito es ser la persona más competitiva de México, es mucho más fácil que continúes en ese camino con ese propósito específico. Si tú sabes que tu propósito es divertirte y simplemente mejorar, específicamente saber cómo hacerlo y buscar los recursos para tener esas metas y esas victorias específicas. Creo que muchas personas en debate a veces se meten a ver qué les depara el futuro y pues yo solamente voy a seguir aquí. Eso puede a veces resultar en frustración o puede resultar en que sienten que la actividad es demasiado demandante cuando yo solo estaba aquí para divertirme, etc. Entonces es estar muy consciente cuando se empieza de qué quiero de esta actividad. Y si, por ejemplo, quiero ser competitivo, probablemente me acerco a la Asociación Mexicana de Debate o me acerco a debatientes que ya son exitosos y les escribo. Por ejemplo, lo que yo quiero hacer es nada más debatirme para... Perdón, debatir para divertirme. Probablemente acercarme a torneos en donde se debaten emociones de broma, por ejemplo, o simplemente entrenar a alguien desde ahorita o comenzar a ser juez, pues sí, ese es mi único propósito. Entonces creo que tenerlo bastante claro es algo muy bueno y muy útil a lo largo de toda la carrera, pero no rendirse. Mariana Alcaza, veo tu manita. Yo igual tengo como dos consejos. El primero es que yo creo que tú y todos ya tenemos la base que es crear ideas. O sea, yo creo que debate en como su momento como más básico es simplemente que se te ocurran ideas. O sea, te dan un tema y tú tienes que crear un argumento y tienes que traer nuevas cosas al mundo a partir de lo que tienes en tu mente. Yo creo que eso es algo que a veces puede ser como muy difícil porque tú constantemente te juzgas a ti mismo y otras personas te juzgan sobre la calidad de esas ideas. Pero yo creo que siempre como seguir creando, seguir pensando y seguir teniendo estas ideas a partir de estos temas. Y mi segundo consejo es que algo de lo que me he dado cuenta muchísimo es que como la realidad y como el mundo y el debate son cosas que se mezclan muchísimo. Y yo creo que todo del mundo real son cosas que aportan a como tu calidad dentro de debate. Hablando de la escuela, yo creo que el conocimiento que sacas de clases de historia, de clases de español, de todas tus clases te puede servir para debate. O lo que ves en las noticias son ejemplos que utilizas en debates o conversaciones que tienes con personas. Entonces, siempre, por lo menos en mi caso, debate es como una parte que tengo súper presente como en la parte de atrás de mi cerebro. En todo lo que hago siempre hay una manera de traerlo a debate. Y si tienes esa conciencia, creo que es muy fácil ir creciendo poco a poco e ir ampliando las ideas que traes, ampliando la profundidad de tus argumentos, solo porque aún si no tienes acceso a muy buenos entrenadores, aún si no tienes prácticas, todo, literalmente todo, porque esencialmente debatimos de temas que nos afectan, de temas que vivimos, de temas que viven personas cerca de nosotros. Entonces, creo que es solo tener eso consciente y saber que todo puede aportar a tu carrera como debatiente. Gracias. ¿María? Solo como, obviamente, Manuel y Mariana dijeron puntos súper importantes y como creo que solo tengo una cosa que añadir, y es como no se apuren. Como muchas veces cuando empezamos a debatir, vemos a nuestros amigos que empiezan a progresar más rápido que nosotros o que empiezan a ganar premios de orador individuales o que empiezan a ganar torneos y nos parece que no estamos progresando y nos parece que estamos súper stagnantes, que no tenemos el talento ni las capacidades de en algún momento ser increíblemente buenos dioses de debate. Entonces, creo que el punto es no apurarnos y darnos cuenta que con el tiempo sí vamos mejorando, que de un torneo a otro aprendemos cositas chiquitas y que eso ya es suficiente, que de una práctica a otra ya sabemos cómo formular un argumento de una forma distinta y eso ya es suficiente. Y muchas personas buenísimas, personas que están en este equipo, personas que han estado en equipos pasados, por ejemplo, nunca han ganado un premio de orador individual, o hasta eso han ganado como un torneo en su vida. Y como lograr algo y ser exitoso en debate no solo es tener tu premio y no solo es ganar y no solo es como tener el título del mejor debatiente de México, también es mucho de progreso personal y no se trata de apurarse, se trata de como ir aprendiendo pasito a pasito y ya con eso ya van a ver como la diferencia solo en la manera en la que piensan, literalmente en lo que parece ser de un día para otro. Creo que algo que comentaron aquí todos que no más quiero recalcar, porque es algo que veo mucho en gente que acaba de empezar con la actividad, es sentir que los altibajos reflejan quiénes son como oradores. Y eso es como una muy mala posición que tomar, digo, incluso hay miembros de este equipo que es como, si me fue mal en una ronda soy el peor orador y ya es mi culpa todo lo que le pasó al equipo. Ahí todos se ven culpables porque les ha pasado a todos, ¿no? Y me incluyo dentro de eso. Los altibajos son lo más normal que le puede pasar a un debatiente. Incluso a veces tenemos como etapas largas, de meses en las que no sientes que estás mejorando o que incluso te has vuelto peor de lo que eras antes. Y eso para nada refleja quién eres como orador, para nada refleja lo que le puedes aportar a tu equipo ni qué tan buen debatiente vas a llegar a ser. Y nada más como lo que voy a añadir últimamente, antes de que pasemos a la siguiente pregunta de este tema, es yo siempre he pensado, como en ambas condiciones, como debatiente y como entrenadora, que si tú te concentras en la calidad de tu trabajo y en lo que estás haciendo, todo lo demás cae donde te viene que caer, ¿no? Entonces, enfocarte en es que cuántos puntos voy a sacar y cuántos necesito en la siguiente ronda para sacar el mejor orador. Y este, si calculo cuántos equipos hay en el torneo, cuántos equipos tengo que, no sé qué, y así que les encanta hacer matemáticas súper complicadas a los equipos, eso no es importante. Lo importante es enfocarte en tu trabajo y si la calidad de ese trabajo fue lo más alta que podía ser, todo cae donde tiene que caer. Este, bueno, entonces veo que hay una siguiente pregunta de Cristín. Yo quería saber si creen que es necesario, perdón, ¿alguien habló? Sí, solo les dije gracias. Ah, no, a ti, perdón. Este, quería saber si creen que es necesario practicar más por fuera de tu equipo para lograr un cierto nivel y si sí, ¿con quién o qué medios? Gracias. ¿Hay dos manos? Creo que, hay tres. Creo que Mariana y Casa levantó la mano primero y luego Manuel. Creo que fue el orden. Adelante. Yo creo que definitivamente sí es necesario trabajar tú por tu propia cuenta fuera de tu escuela si quieres especialmente progresar muy rápido. O sea, yo creo que hay personas que inherentemente son muy talentosas, que son muy inteligentes o solo que como lo que les enseñan en la escuela ya es suficiente para ser muy buenos, pero yo creo que si quieres no dejarle todo como a la suerte, sí es muy necesario echarle ganas fuera de la escuela. Por ejemplo, me parece que fue, bueno, no sé si fue capitán, pero el que fue mejor orador del mundo, que es un orador de India, que fue mejor orador del mundo me parece el año pasado, dice que la manera en la que llegó a ser el mejor orador del mundo es haciendo un discurso todos los días. y yo creo que es algo súper posible que tratamos de hacer nosotros este año con el equipo y no lo logramos, pero solo en buscar que alguien te dé un tema o buscar temas en línea y tú ir haciendo argumentos y practicar discursos, practicar un discurso todos los días. Otra cosa que puedes hacer es ver videos en línea de debates, ver cómo hacen los argumentos, cómo formulan sus ideas, cómo refutan ciertos argumentos, o simplemente ver las noticias e irte informando sobre diferentes temas. Yo creo que hay muchas cosas que puedes hacer fuera de la escuela y que te pueden ayudar mucho. Como relacionado a lo que yo decía antes, obviamente hay personas que tienen diferentes propósitos dentro de debate, y pues claro, si tu meta no es ser el mejor orador del mundo, probablemente esa no es la manera. Y sí, entonces creo que como justo ese es el primer paso, saber cuál va a ser tu acercamiento a debate, pero ahorita voy a asumir algo como para ser lo más competitivo posible, como para dar una línea similar a la de Mariana, creo que la única manera en la que las personas más destacadas en debate lo hacen es volviéndose como la persona de debate dentro de sus círculos, y lo cuento nada más así como a manera de plática, creo que yo dentro de por ejemplo mi círculo escolar, inclusive dentro de mi círculo del equipo de debate dentro de mi escuela, yo era la persona de debate porque yo era la persona que veía muchísimos videos, que trataba de ir a más torneos, que me inscribía a torneos con universitarios desde que estaba en segundo de secundaria, que me inscribía a todo curso que viera, literal, cualquier cosa de debate me metía hasta que respiré, cené y desayuné de debate y como es una parte fundamental de mi vida, yo sé que no todas las personas tienen esa misma obsesión, pero creo que personalmente y si te puedes relacionar con mi experiencia personal, creo que esa es una manera, como simplemente demostrar que tienes esas ganas y que debates una prioridad, sí significa un paso adelante porque creo que es mucho más fácil que por ejemplo las personas se te acerquen, que te inviten a ciertas cosas, que te enteres de cosas mucho más fácil, de manera mucho más fácil, como que la gente sepa que es algo que te interesa es un primer paso y específicamente lo que preguntas, algunas maneras en las que creo que se puede mejorar por fuera del equipo es hablando con personas ya establecidas, creo que es la respuesta que dábamos hace algunas preguntas, hablen con nosotros literalmente o escriban a la Asociación Mexicana de Debate y quizás les pueden decir habla con tal persona o habla con tal coach o nosotros mismos te podemos ayudar, pero simplemente hablar de eso en específico puede servir, pero creo que justamente es el consejo que yo daba hace rato, no dependan de sus escuelas o no dependan inclusive, y lo voy a decir tal cual porque creo que incluso ellos están de acuerdo, como no dependan solamente del equipo de Team México si es Team México, no dependan solo de la AMD aún si la AMD lo seleccionó, como si el propósito es destacar, se tiene que destacar incluso en los círculos más altos a los que llegues y entonces como el trabajo personal, etcétera, es importante, entonces lo primero independientemente de cómo hacerlo es tener eso como prioridad. Gracias Manuel, creo que Marían tenía algo que comentar, luego hay una pregunta que mandaron en privado y ahorita seguimos con la que acaban de escribir en el chat, Marían adelante. Ok, bueno, a mí, honestamente no soy tan dedicada como Manuel, Manuel es como muy dedicado, pero para mí, o sea, si tienes otras cosas aparte de la escuela y de debate, algo que ayuda mucho es leer un libro sobre un tema que te interese o que sepas que ha salido en mociones o algo así, eso te ayuda mucho, suscríbete a periódicos que sean gratis o si puedes pagarlos, genial, realmente es carísimo y me choga que cuesten, pero ni modos, hazte cuentas para seguir páginas que tengan cierta información o ponte a leer, investigar, yo creo que mucho de debate es ser autodidacta y pues a lo mejor hasta lo que aprendes en la escuela es una base para o viceversa, entonces un poco trata de investigar por ti mismo, de tener conversaciones con tus familiares, a lo mejor, pregúntales a nosotros qué libros nos han gustado a lo mejor o que sepamos en español o en inglés que podrían ser útiles y creo que pues, creo que sí y aparte además creo que si vas a leer en inglés es una gran manera de mejorar cómo hablas, o sea, si no es tu primer, si no es tu primera lengua y también para aprender cosas, entonces, ah, y también podcast, si pueden, si tienen una aplicación para escucharlos de, o audiolibros en sí, pueden, una aplicación o preguntarnos o buscar internet y hay expertos o personas que tienen debates en línea o así que también pueden ver, entonces, esas cosas ayudan mucho. Gracias, Mariano. Ok, me mandaron una pregunta a Alessandro, no sé si quieras hacer tu pregunta. Sí, acá estoy. Perfecto. Hola a todos, sobre lo que mencionaron hace tiempo de que las competencias te van puliendo, al menos sobre mi perspectiva personal, me pasó que en las primeras rondas me llegué a bloquear y por eso mi equipo perdió, pero luego en las rondas mudas ganamos todas, así que cuando ya llegas a sentir la presión es cuando ya vas mejorando y puliéndote para siguientes competiciones y es algo que me gustó bastante que toquen. Y mi pregunta puntualmente era si es que ustedes como selección participan solamente en formato World School o también en Car, Popper, Moon, PB y demás formatos. Perfecto, creo que de hecho esa era la siguiente pregunta escrita, entonces, bueno, de lo que yo puedo decir en términos como de la MD, en escuelas ahorita el enfoque principal es World Schools, pero muchos de los torneos parlamentarios británicos son abiertos y siempre y cuando un torneo sea abierto, sin importar qué formato sea, se puede aplicar como equipo. Entonces, no estás limitado solamente a como la actividad dentro de un formato específico, de hecho, existen más de como cinco o siete formatos que yo he visto en lo personal. Entonces, generalmente el enfoque es World Schools, pero sobre todo hay mucho parlamentario británico con muchas oportunidades de practicarlo y incluso hay como terceros y cuartos formatos si es lo que te interesa. Yo quisiera hacer una pregunta. Ok, perdón, es que me mandan preguntas privadas y no sé si son, si ya las vieron o no. Entonces, nuestra siguiente pregunta sería de Karen. Adelante. Ah, sí, bueno, yo tenía una pregunta sobre, bueno, yo me hicí en segundo de secundaria, pero tiempo después lo dejé por falta de tiempo y sobre todo por falta de quien me apoyara, porque como decía Manuel, bueno, en mi ciudad casi no hay apoyo ni hay entrenadores o personas con las que me pueda acercar para seguir entrenando y para que me vayan orientando en todo este tipo de cosas. Y, bueno, otra cosa fue que también en mi prepa es muy conservadora todavía en su enseñanza, entonces con mi equipo que formé ahora para el torneo que hubo buscamos su apoyo y la verdad ni siquiera nos tomaron en cuenta, entonces sí fue algo como que nos desanimó muchísimo y cuando perdimos y todo, el equipo ya no quiso seguir, pero por mi parte yo sí quiero seguir, la verdad me encanta muchísimo y se volvió como algo muy importante en mi vida y, bueno, yo más que nada quisiera saber cómo hacerle para tener una mejor experiencia en debates y saber más sobre temas más importantes y todo ese tipo de cosas. Le voy a dar la palabra primero a María y luego a Manuel. Ok, creo que algo muy importante para hacer tu experiencia de debate siempre más padre y mucho más como abierta para personas que no necesariamente estén tan involucradas como tú, creo que es recordar que siempre en un equipo ustedes son amigos primero, equipo después y que son un equipo, o sea, hay equipos, claro, que les puede ir súper bien y no son mejores amigos del mundo y del mundo y del planeta, pero es muy importante recordar que como nos tenemos como ganarnos siempre lo es todo para tener una experiencia muy padre y muchas de mis memorias favoritas de torneos son torneos que he perdido y he perdido de las maneras más miserables del mundo, así como perdí todas las rondas y, o sea, no hice break y estuvo horrible. Entonces, creo que la manera en la que yo logré hacer eso una experiencia más padre es tratar de hacer memorias dentro de debate y como conexiones con las personas del equipo que no solo tengan que ver explícitamente con debate, es como si estamos súper, súper, súper estresados y pensamos que nos va a ir horrible en la ronda y nadie hace como, nadie sabe nada del tema, es de echarte un chiste y es como tratar de bajar la atención de la situación y eso hace que las personas pasen una mejor experiencia y lo de cómo seguir investigando y recolectando información de debate y cómo poder seguir progresando. Creo que muchas, como, lo más importante de debate es que aunque es importante saberte cosas de temas chiquitos, es importante darte una idea general de ideas grandes. Entonces, algo que yo hice como en preparación para el proceso de selección el año pasado fue, me puse a leer, o sea, esto está súper como, no tienes que ir a este extremo, pero me puse a leer la enciclopedia y cada tema como importante que veía hacía y hacía como una investigación de eso y hacía como una hoja de ese tema y como eran temas que me habían aparecido en torneos antes. Entonces, eran como, si por ejemplo leía como en la enciclopedia y de, no era una enciclopedia, era un almanaque y en el almanaque decía como, por ejemplo, no sé, guerra de Bosnia y entonces pensaba, chance, esto me puede servir para una moción de relaciones internacionales iba y buscaba como, ok, guerra de Bosnia y en qué tipos de emociones me pueden aplicar y en qué tipos de emociones puedo aplicar los diferentes ejemplos y buscaba en internet y buscaba en libros y hacía mi pequeño documento de la guerra de Bosnia y entonces ahora puedo aplicar ese conocimiento en los debates que van a venir después y es crear tus propias enciclopeas, tus propios ejemplos a los que puedas recaer y también, o sea, lo básico, solo siempre como mantente al tanto de las noticias, mantente al tanto de como las publicaciones en internet y así y eso siempre echa mucho paro. Manuel. Creo que de lo que preguntas hay dos cosas importantes, la primera es qué hacer si yo no empecé tan chico o no voy en como segundo de secundaria y tengo todo el tiempo para desarrollarme, qué pasa si ya voy en tercero de prepa o segundo de prepa o primero de prepa y como lo que hemos dicho no suena tan fácil de nada más como vete desarrollando. Como creo que lo primero que hay que entender es que muchas veces como creo que la experiencia escolar, la experiencia simplemente por la edad sí ayuda en debate y hay personas que han entrado al equipo nacional siendo el año en el que aplicaron el primer año en el que comenzaron a debatir simplemente porque sí tienen cierta ventaja de ir en cierto grado, etc. Entonces creo que eso no debería ser un desincentivo como yo ya no estoy a tiempo e inclusive creo que muchas personas lo comenzaron a hacer al final de su prepa y eso significó que se incentivaron para hacerlo en la universidad y llegaron a arrasar en el circuito de universidades porque tenían ciertos trucos de este modelo de debate que no hay en otros modelos de debate, etc. Entonces eso es lo primero que me gustaría decir. Y lo segundo que es respondiendo a la pregunta creo que bueno, ahorita te podríamos decir muchas cosas, ¿no? Como podcasts súper buenas como las enciclopedias que hice María, etc. Pero creo que para no hacer el cuento tan largo lo principal que yo diría es solamente ármate de valor una vez para hablar con alguien y decir por ejemplo tú y yo estamos en la misma posición ¿por qué no nos hacemos como pareja en el sentido de avanzar? Entonces con una persona ir avanzando y decir a ver ahora tenemos que aprender de economía y juntos incentivarse a tenemos que aprender ahora como sobre la elasticidad de precios o ahora tenemos que saber qué está pasando en Israel, etc. Y como tener un grupo de apoyo siempre sirve o de otra manera simplemente acercarse como ya dijimos para tener prácticas en conjunto con otros grupos creo que online esto se va a abrir muchísimo este próximo año ¿no? Donde no hay ninguna razón y creo que sería muy bobo que siguiéramos practicando solo dentro de nuestras escuelas si no es en formato físico ¿no? Porque pues solamente subjetivamente vamos a la misma escuela que ciertas personas pero con esta nueva modalidad online podríamos tener prácticas de 30 personas de todo el país que simplemente queremos mejorar entonces solamente lo que yo diría es ármate valor una vez pásanos tu celular de decir como yo soy novena ayúdenme díganme qué hacer y creo que ese es el paso principal creo que todas las personas que han sido exitosas tuvieron ese momento en el que dijeron me voy a arriesgar a ir a un campamento de debate en el que no conozco a nadie o me voy a arriesgar a ir a un torneo en el que no conozco a nadie pero una vez que se pasa eso y entras a la comunidad ya es muy difícil estar incómodo o fuera de en el sentido de como el apoyo que se recibe pero creo que sí es entender que hay muchas personas que les interesa ayudar y como que hacer ese brinco es lo crucial Yo tengo una pregunta Adelante María ¿Qué tan novato es ser novato entrando a los debates? Por ejemplo yo empecé hace unos meses y nunca he estado ni siquiera en un torneo o una competencia nunca he como debatido bien más que unos cuantos con el pequeño grupo que tengo y otra cosa ¿Qué tipo de podcast? O bueno ¿Cuáles son los canales de podcast? O los videos o los artículos que están diciendo que veamos cómo se llaman Perfecto Mira, te puedo decir que lo de qué tan novato eres creo que la regla ahorita en el circuito de escuelas es que tienes cinco torneos y luego ya dejas de ser novato ¿no Cubas? Son cinco torneos o un año ya debatiendo o sea a partir de como un año que entraste a debate o que empezaste a debatir ya dejas de ser un novato que por lo general termina saliendo bastante bien o si antes de que cumplas ese año ya fuiste a cinco torneos pues ya dejas de ser novato ¿no? Pero sí básicamente eso Y también digo no sé si aplique para ti pero para otras personas puede ser importante o interesante también a veces tenemos categorías divididas por edades entonces incluso aunque no fueran novatos o si fueran novatos o cualquiera de esas opciones a veces no necesariamente les tocaría como ay no me va a ir contra el que lleva 27 años batiendo me va a matar no o sea no y si ese fuera el caso realmente esa no sería una razón para dejar de hacerlo esas creo que son las rondas en las que más se aprende como novato este pero y tu segunda pregunta perdón se me olvidó la pues repetir ¿cuál es podcast? bueno para empezar muchas gracias pero ¿cuál es podcast o cuáles artículos son los que están diciendo que podríamos ver o así para darnos un poquito más de enseñanza y apoyo para nuestra experiencia de hecho ahorita estaban justo comentando en nuestro grupo en nuestra conversación que existe ya bastante establecida una como base de datos de muchísima información y recursos que son que usamos todo el tiempo como equipo y creo que se la podríamos pasar a la AMD para que se volviera pública para que tuvieran acceso a todos esos títulos y recursos ustedes también que les podría ayudar entonces en vez de que te diéramos aquí como 10 nombres y se nos olviden algunos podemos pasar como esa lista ya más formalizada para que todos tengan acceso si les suena bien ahí dice un compendio por el grupo de whatsapp en el que tenemos sí les podemos pasar eso con muchísimo gusto no sé si haya otra pregunta ay perdón alguien dijo algo y los interrumpió no 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 nada más quería decir muchas gracias no a ti María yo tengo una duda buenas tardes mucho gusto Wendy por ejemplo me imagino que les ha tocado en algún momento que el otro equipo los intenta distraer ¿cómo manejan esa situación? ¿alguien quiere tomar la pregunta o quieren que la conteste? María adelante si tienes un juez bueno lo más probable es que el juez va a ser el que interviene y le dice al otro equipo como no los distraigas hay una cosa donde te hacen muchos puntos de información seguidos sin esperarse los 15 o 20 segundos antes de dártelos y el juez debería ser el que interviene y le dice al otro equipo que si realmente es una situación como de que si te están distrayendo mucho y no es justo para el debate como que ellos van a ser los que les dicen al otro equipo que paren y no solo eso pero como lo más recomendable desde mi perspectiva y mi experiencia es que no seas tú necesariamente la persona especialmente si estás debatiendo que le digas al otro equipo porque el debate tiende a ser un espacio de alta tensión entonces se pueden crear conflictos innecesarios entonces si tienes como alguna persona externa que esté viendo el debate que pueda intervenir lo más recomendable es que ellos hagan eso y por lo general como tiende a ser un ambiente respetuoso y esperamos que lo sea entonces lo que quiero pensar es que nosotros como la gran mayoría de los equipos trata a los otros equipos como quieren que o sea se les trate a ellos y como es una actividad semiformal de vez en cuando como si se respetan más esas reglas y como esa como distracción no debería de estar pasando entonces si ves algo así también y si ves que pasa constantemente también es importante especialmente si es en un torneo que te acerques a como como alguien del comité de organización o del comité de equidad para que ellos resuelvan ese problema porque ellos están entrenados y tienen la experiencia para resolverlos por ti si Mariana perdón no vi tu mano hasta hoy y creo que eso puede llegar a ser una enorme distracción como lo es que te hagan caras que te hagan muchos puntos de información que hablen muy fuerte que hagan ataques personales y eso es algo que yo o sea que me ha pasado muchísimas veces y yo creo que algo bueno es jugar con contrastes es decir si el equipo contra el que vas está siendo muy agresivo está siendo muy o sea si está siendo muy agresivo con un volumen muy alto yo creo que eso habla más de su desesperación y de que creen que sus argumentos por sí solos no son suficientemente buenos entonces creo que una manera en la que puedes tú demostrar tu superioridad como personalmente pero también a los jueces es ser muy calmado explicar tus argumentos pararte y decir a ver no se confunden por los gritos de los demás yo les voy a explicar cómo está esta cosa y es muy fácil que nosotros estamos ganando y hacer creo que no caer en el juego digamos porque probablemente no vas a ganar y probablemente vas a tener una experiencia muy mala o sea cuando alguien está siendo muy agresivo y tú les respondes con más agresividad yo creo que al final acaba siendo un debate muy feo y que te puede afectar emocionalmente entonces no meterte en ese juego y más bien jugar a la contraria y creo que eso puede llegar a tanto ser una mejor experiencia como ayudarte en cuanto a como ganar el debate y los jueces gracias Mariana este vamos a tomar esta va a ser nuestra última pregunta porque tenemos dos horas sé que tal vez a mucha gente le va a faltar haber hecho sus preguntas y creo que digo vamos a establecer la mayoría de canales de comunicación que podamos para que tengan un espacio para seguir haciendo sus preguntas y como para que les ayudemos a resolver sus dudas pero entonces Frida si nos quieres hacer tu pregunta adelante gracias mi pregunta es ¿cómo ustedes se mentalizan antes de un debate? ¿cuál es el proceso con el que ustedes se mentalizan antes de un debate? Mariana adelante y creo que Manuel también puede portarles algo pues creo que algo también padre de debate que no hemos hablado tanto es lo social conoces a mucha gente de todas las edades y que tienen diferentes opiniones entonces juntarte eso antes de un torneo es un poco más difícil cuando no es en línea pero supongo que te relaja saber que estás preparado recordar que sabes de lo que estás hablando y si no pues solo respirar hondo pero si tienes amigos con los que también están nerviosos solo platicar de otra cosa o reírte de un debate que ya han tenido y eso ayuda como a calmar las tensiones eso me ayuda a mí entonces ese es mi tip Manuel este igual porque esto es como el producto del conversatorio es platicar un poco de nuestra experiencia en el mundial creo que nosotros justamente tuvimos muchas pláticas relacionadas a esta pregunta durante el torneo y previo al torneo porque creo que hay diferentes maneras de mentalizarse para un debate ya sea concientizarse de cuál es el propósito para el debate y entonces cuál es la actitud apropiada ¿no? por ejemplo si es un debate con un público muy grande quizás una modulación de voz diferente o un estilo en cuanto a la al uso de la corporalidad puede ser diferente a que si solamente es con otras tres personas o si es online etcétera entonces como que en general creo que eso es importante igual pensar qué tan importante es ese debate etcétera puede ser importante pero creo que nosotros específicamente nos mentalizamos de dos maneras la primera fue como la mentalidad de cómo entrar a la ronda y la otra en cuanto a lo emocional y creo que sí perfeccionamos la primera y nos falló un poco la segunda y eso sí significó que nos afectó bastante en el torneo en cuanto a la primera creo que tuvimos muy claro por ejemplo durante los tiempos de preparación que nos tenemos que mentalizar para responder a este tipo de argumentos responder a este tipo de estrategias etcétera y creo que de manera súper transparente en los seis debates que tuvimos en el cinco que tuvimos en el premundial en todos los debates estábamos casi seguros de cuál era el caso que nos iba a traer el otro equipo y creo que no hubo un solo debate en el que nos sorprendiera el otro equipo porque estábamos mentalizados y súper listos para lo que nos iban a decir sin embargo creo que la segunda y también como por transparencia y para que justamente como la humanización de todo este concepto del Team México creo que nos falló un poco en esta parte de lo emocional y de la mentalización creo que es algo de lo que aprendimos y que recomendamos creo que en algunas de las rondas entramos un poco desesperados creo que tuvimos un torneo unas semanas antes a ese que fue un torneo como premundial internacional y que nos fue bastante bien porque creo que entendíamos que haciéndolo tranquilos y haciendo lo que sabemos hacernos iba a ir muy bien y le ganamos a muchos equipos internacionales de esa manera sin embargo creo que en el mundial teníamos más presión como sentíamos que nos estaban viendo muchas personas en vivo que teníamos que estábamos representando al país con toda la visibilidad y que aparte en algunas rondas si no las ganábamos ya no íbamos a pasar entonces estábamos hablando más rápido un poco más desesperados como tratando de convencer a los jueces a fuerzas en lugar de más calmados entonces creo que siempre es pensar mi emoción cuál va a ser el impacto que le va a crear a los jueces y por ende independientemente de qué es lo que sientas cómo es que lo reflejo entonces esa mentalización es de verdaderamente pensar en cómo me siento y cómo lo voy a reflejar como equipo verdaderamente ser muy transparente de yo me siento desesperado voy a hacer un esfuerzo extra para hablar más calmado etcétera entonces creo que en general es la manera de prepararse mentalmente antes de un debate es ser muy consciente de todo como de todas las partes de cómo me siento y cómo voy a actuar va gracias Manuel creo que si ay perdón este hola Andri Mariana tiene algo último que comentar y luego ya voy a cerrar el conversatorio entonces Mariana adelante yo nada más quería decir rápido de lo que decía Mariana de los nervios quiero decir que los nervios se te quitan con el tiempo pero la verdad no es cierto o sea yo me pongo nerviosa antes de cada debate pero definitivamente te dan menos nervios y nada más como dos estrategias rápidas que yo uso y he utilizado como a través de los años la primera es no sé dónde leí o quién me dijo que hay como muchos terminales nerviosas en el pulgar entonces si le soplas a tu pulgar te puedes calmar y eso es algo que literal hago antes de muchos debates y otra cosa que me enseñó una maestra de teatro que tuve alguna vez es si estás muy nervioso que trates de empujar una pared porque obviamente no lo vas a lograr pero como que echas mucha de tu energía hacia esa pared y te puede quitar un poco los nervios entonces si esa es como la situación y hacia donde iba tu pregunta esas son las estrategias que yo hago gracias si los puedo dejar si los puedo dejar con algo es que de lo que pueden haber oído de todas las respuestas que dieron este es un balance no es un balance estar enfocado en la labor que tienen enfrente ustedes y lo que quieren cumplir y también de pasársela súper bien y aprender algo no este como tener esa mentalidad no dejar que una sobrepase la otra siempre divertirnos siempre estar listos para aprender y saber que no importa cuál es el resultado estamos como teniendo un desarrollo y un crecimiento personal entonces bueno les queremos agradecer muchísimo a todos por habernos acompañado en este conversatorio sus preguntas buenísimas y también súper bien que nos hagan pensar nosotros y reflexionar en nuestra propia experiencia creo que ya les mandaron un link si no me equivoco a un este a un chat de whatsapp o estoy loca no sé o lo están planeando hacer sí lo están planeando hacer veo caritas ok no duden en contactarnos por favor no duden en como ya saben como lo que dijo Manuel armarse de valor para esa vez como hacer contacto con alguien y que todo empiece a partir de eso y pues sí muchísimas gracias a todos y esperamos que les haya servido de algo este acompañarnos en estas horitas gracias muchas gracias a todos muchísimas gracias mil gracias y tengan un buen viernes muchas gracias 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 por todo sí muchas gracias gracias hasta luego gracias nosotros nos quedamos gracias 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 gracias